Muy bien compañeros, viendo el cronograma de actividades, la actividad del día 9 de julio es precisamente hacer un cuestionario de Google Forms, por lo cual he decidido en este momento dejarla para ese día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente compañeros. En términos de cumplir con la evidencia para esta parte del curso, compañeros, solamente van a hacer lo siguiente. Le van a dar clic aquí y únicamente vamos a generar el enlace. Ok, así. Damos clic en enviar, este botón que en este caso me aparece de color morado, enviar enlace. Luego, le decimos que se acorte la dirección URL. Está muy larga. La copiamos, nos vamos aquí y la añadimos. Por lo pronto, borramos el anterior. Por lo pronto. Cuando en el día 9 aprendamos a hacer nuestros propios formularios, vamos a sustituir este por el que hagamos. Por lo pronto, su evidencia quedaría completa así, con una captura de pantalla, donde se vea que la tarea incluye todos estos elementos. Entonces, el título, las instrucciones, con los requisitos, bien claros, la indicación específica de que subir. Aquí, obviamente, usamos opciones de edición también, por favor. Donde se vea que añadimos un cuestionario, aunque sea sin desarrollarlo completamente. ¿Para qué clase? ¿Para cuántos alumnos? Y esto es muy importante, ¿cuántos puntos vale? Ok, yo puedo poner aquí que este examen valga 100 puntos. Lo cual me conviene porque mi sistema de evaluación también es un sistema basado en el 100%, ¿no? Como máxima calificación, es decir, 100 puntos también. ¿Ok? Entonces, no lo modifico, a menos que ustedes lo crean necesario. Yo no lo voy a hacer. Para mí, este examen y todos los demás trabajos y tareas valen 100 puntos todas. ¿Por qué razón? Pues porque promedio. Si dejo una actividad extra, que valga, por ejemplo, un punto extra, entonces lo pongo así. Pero esta ya no la promedio, sino la sumo después de haber sacado el promedio de todas las demás al final. Lo cual también se puede hacer en una hoja de Excel. Puedo promediar ciertos trabajos y sumar puntos extras por participaciones y demás. Y finalmente sacar una calificación, ya sea para uno de los tres parciales o la calificación final. Bueno, la fecha de entrega ya la había creado. Ya había puesto que es del sistema ocio. Y rubrica todavía no pongo. Bueno, entonces compañeros, en crear tarea, como este va a ser un examen, aquí sí es sí o sí, programar. Y programa. ¿Para cuándo? Para el viernes 9 de julio. Porque aquí es la fecha de entrega. Pero me la van a entregar. Dijimos a las 8.50. Pero por lo que dije, les voy a darles más chancecito. La voy a programar para las 9.00. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Se debe programar para antes la fecha de entrega. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Ah, sí, ya. Ok. Es que una cosa es la fecha de entrega y otra cosa es cuando programo esto. Obviamente tiene que ser antes de la hora. Entonces, si me lo van a entregar a las 8.50, yo programo que el examen empiece 8.30. Entonces aquí le pongo 8.30. Ahí abro mi examen. ¿Sí? Ahí está ya. Ya me admite esta hora. 9 de julio a las 8.30. Y me entregan a las 8.50. Ok, programando. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo le hago para que el examen se abra esa hora y se cierra esa hora? Ah, cuando veamos el 9, el viernes 9, el último día de esta primera semana, veamos cómo se hacen los exámenes, ese día también lo vamos a explicar. Mientras, así queda. ¿Ok? Bueno, compañeros, este video fue más corto de lo que pensé porque me di cuenta que más adelante hay un tema específico de Google Forms donde entonces sí vamos a desarrollar todo un examen desde cero y lo vamos a poner como una tarea aquí en nuestro Classroom. ¿Ok? Bueno, sería cuanto, compañeros. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.